CNN Chile presenta Sociedad y Política, un espacio de educación cívica, con Karin Evansberger. En países donde la democracia es estable, la oposición tiene tanta responsabilidad como el propio gobierno. El tema es fundamental para la buena marcha del país y de sus instituciones. Se puede deducir el grado de cultura cívica de una nación por el equilibrio entre el gobierno de turno y la oposición. Lo más intrínseco de una democracia y de una sociedad de libertades es el concepto de que ningún poder puede considerarse absoluto. Y los derechos de las personas no pueden ser desconocidos por una mayoría circunstancial. Un gobierno democrático de origen, en su ejercicio, debe siempre buscar un equilibrio entre ejercer la autoridad y al mismo tiempo garantizar las libertades de las personas y los derechos de la oposición. En las democracias anglosajonas, eso se logra porque los que pierden tienen derechos constitucionales a seguir expresando sus ideas en cada materia e influir así en la marcha del país. En Gran Bretaña, por ejemplo, el Estado le otorga un sueldo al líder de la oposición para que precisamente se pronuncie en cada una de las materias de gobierno. Así se logra un equilibrado manejo de los asuntos públicos y no hay derrotados. En nuestros países, en América Latina, aún nos falta mejorar esa cultura democrática y todavía la oposición tiene un rol muy disminuido. Por eso las elecciones suelen ser tan dramáticas. Se pierde todo o se gana todo. Lo sano sería lograr una sinergia que impulse el progreso entre todos. Soy Karina Wensperger y esto es Sociedad y Política. CENEN Chile presentó Sociedad y Política, un espacio de educación cívica con Karin Wensperger.